una de las cosas que identifica mi canal de youtube son las tandas de anuncio y yo sé que muchos de ustedes me están preguntando pero qué ha pasado juan porque tú no ha puesto más tanda de anuncio yo estoy trabajando para tratar de ponerle una tanda de anuncio lo que ha pasado es que he tenido serios problemas con youtube la de monetización los contenidos reutilizados los copyright y los contenidos de content clean los reclamos de contenido entonces entonces esas son ha sido parte de las razones por la cual yo no es que he dejado de subir contenido sino que yo honestamente he tenido que ponerme a hacer vídeos en donde yo estoy dando la cara yo sé que ya no se va a pedir yo sé que tengo que ser recortando el cabello uno de estos días pero en todo eso voy a hacerlo estoy haciendo estos contenidos este vídeo que yo voy a presentar la continuación vamos a ponerlo aquí al lado originalmente yo lo había subido el año pasado para el 2022 creo que hace un año atrás creo para precisamente como para finales de este mes a principios de septiembre y a pesar de que se conforme o totalmente muy popular desafortunadamente tuve que borrarlo porque tuve reclamos de identificación y aparte de que tuve una serie de problemas que casi me da un strike todo ese tipo de cosas me ordenaron que borrará ese contenido en siete días pero imagínate eso es lo que está pasando entonces que estoy dando el crédito al panón y 6 tuve que modificar el vídeo completo le solamente dejé algunos anuncios para hacerlo lo más corto posible e inclusive voy a hacerlo en mudo no voy a tratar de hacerlo definitivamente con el audio para evitar yo le dije a ustedes el problema de el copyright cualquier cosa ustedes nada más tienen que buscar promos y anuncios de univision de 1995 y eso ustedes lo van a encontrar y van a ver un vídeo completo un vídeo de casi 30 minutos y yo lo re yo lo modifique a menos para los fines de esta video reacción vamos a comenzar a poner aquí estamos viendo esta fue la edición que yo hice a ese vídeo y estamos moviendo el emblemático eslogan de univision que fue usado en el 94 95 también esto fue en julio de 1995 y estamos viendo un avance de la telenovela de corazón salvaje vamos a poner un poquito de avance lo que ustedes están escuchando ahí alondra es la nueva telenovela que se está anunciando para las 9 de la noche de la noche de univision así como ustedes lo están viendo entonces hay ustedes también los eugenio del vez anunciando de verse al derecho y al de vez al derecho y al de vez donde está haciendo una mímica una parodia a walter mercado al derecho y al de vez los miércoles porque televisión tenía un programa todos los programas bloque de comedia bloque de reportajes de lunes a viernes para 1995 eso era lo que pasaba vamos a ver aquí vemos un reportaje que se está anunciando sobre lo que dice la pintura no es lo que la gente piensa y se hace una serie de rituales y todo esto y eso más informaciones en primer impacto primer condición nocturna primer impacto tenía dos ediciones de la cual en la actualidad en el 2023 que se está haciendo este vídeo tiene la edición solamente de 5 a 6 que siempre ha sido la edición pero yo también sacaba la edición de lunes a viernes yo sacaba la edición de lunes a viernes en ese momento ya estaba mirca de llano y y también estaba maría celeste a raras en ese entonces sí porque estamos hablando de 1995 no estamos hablando ya después entonces cuando vienen los cambios vienen las nuevas las nuevas conductoras ya eso mucho más adelante eso fue grabado en julio de 1995 siguiendo vamos a continuar aquí vamos a ver otro anuncio este es camino cruzado con un bumper de univision aquí tenemos un anuncio de super sábado sensacional con gilberto correa un programa muy conocido durante la época de los 90 donde pasaba mucha altita reencuentros familiares todo eso mucho más el super sábado sensacional que era los sábados que se pasaba en univision ahí estamos viendo un reportaje de fuera de serie que era un persona era un era conducido por el mismísimo fernando fiores fernando fiores que ahora y después estaba en primero estaba en lente loco luego pasó a fuera de serie y luego después pasó a la república deportiva muy interesantísimo programa que lo pasaba y después lo movieron después para los domingos y así sucesivamente eso fue fuera de serie aquí venimos con otro anuncio de una nueva telenovela y es la telenovela de la dueña vamos a poner un poquito de vídeo ahí o santamaría y salvador sánchez un gris de la novela la dueña y franta francisco gatorno la dueña el estreno a las ocho sea con división a tener para ese entonces univision estaba anunciando dos telenovelas ahí tenemos el avance de la telenovela venezolana peligrosa eso es un avance de lo que va a pasar durante la semana de la novela peligrosa una novela venezolana que se pasaba ahora a la una de la tarde esas novelas de la tarde univision pasado un montón de novelas rarísimas ahora de la tarde y dejaba las novelas total del prime time las novelas mexicanas peligrosa una novela y esta es el avance de la semana completa que estaba pasando por univision aquí tenemos un anuncio de bienvenido bienvenido era siempre un programa un show muy popular la mayoría de la gente le encantaba ver mucho a bienvenidos los jueves en la noche tenía el suelo ya ustedes saberá un toque de queda en ese entonces con sus ocurrentes personajes pero en esa ocasión univision daba una hora de bienvenido la primera media hora era el último episodio los más recientes y a las 10 y 30 lo que ellos hacían era que pasaban una especie de unos clásicos de bienvenido de los 70 de los 80 de finales de los finales de los 90 muy interesantísimo eso era el show de bienvenido como decía y se divertirán vamos a ver un poquito aquí esto es cortesía de beneficio para que de lo venía decir a mí está llamando a hacer una llamada por teléfono la primera votado poner el chiste completo no de verdad de verdad es era muy cómica esa serie increíblemente hay pocos actores que están camina muy pocos actores ya se está riendo increíble señores era bienvenido lo mejor y bienvenido los jueves gracias a todos ustedes por visitar mi canal de youtube viendo las tandas de anuncio para que ustedes lo vean en mi canal de youtube de juan cátenez ahí vemos un avance de maría celeste donde sale el la tri que hace maría celeste es nada más y nada menos que son yes mirar ahí irán ahí son yes me interesantísimo otra novela de la tarde y el protagonista era no sí para mí que el protagonista de la novela el galán de la novela ese es maría celeste en la república americana se pasaron esta novela en hora a las siete a las ocho de la noche pero ya no haya quiera en la tarde ahí vemos otra toma de la telenovela alondra hecho en grandes escenarios alondra otra telenovela el gran estreno el lunes 31 de julio o sea vamos a calcular eso fue eso fue grabado en julio de 1995 y un tremendo a continuación el final que están anunciando el final de la novela el jueves lo que significa que eso sí si el 31 es lunes entonces 29 28 27 26 creo que está para él yo creo que toda 25 24 de julio de 1995 que el nuestro el youtube el panón y grabó esto por la forma que yo lo estoy viendo por la manera que yo lo creo es así entonces vamos a ver vamos a ver a continuación pero creo que viene ahora es un avance de el show de cristina pero más adelante va a ver la novela que va a reemplazar esa novela ahí estamos viendo el avance del tel de cristina un programa de tacho que se pasaba todos los días y también tenía una edición especial los lunes por univisión se pasaba los lunes por una visión de una edición especial los lunes y a la cuarto de la tarde tenía su tacho donde iban varios artistas y ya tú sabes que el cristina zaraleje tenía una revista también aquí tenemos vamos a pasar ahí vemos maría jose o que es la novela que se va a terminar se está anunciando que pasará en el gran final de maría jose que sucederá el final el jueves ok ok bueno está diciendo este jueves estoy asumiendo que este vídeo fue grabado por mal por panón y el día puede ser en la semana en la misma semana de que termina la novela se ha pudo haber sido el lunes que el jueves sería porque si la novela de alondra la novela de las nueve la novela de las ocho que es la dueña es el 31 31 es lunes verdad la novela termina el jueves todo significaría que el jueves sería me imagino que viene había una repetición de la novela no sé no sé si si iba a repetir la novela o estaban dando muy especial una película no sé vamos a ver entonces maría jose el final este jueves o sea que ya de esta semana se llega en esa semana que se estaba dando entonces entonces de una vez venía el anuncio de chespirito quiere el programa que más rodó por univision y se lo pasaron por diversos tipos de horarios mira el doctor chapatín ahí estamos viendo chaparón con la parte todo eso en chespirito de lunes a viernes a las nueve de la mañana pero va a decir un detalle chespirito originalmente se pasaba a las ocho de la noche los martes por univision cuando era ese yenes luego lo movieron los sábados de cinco y media a seis y treinta cuando pasó a convertirse en univision ahí se mantuvo por un buen tiempo luego lo movieron de cinco a seis el mismo horario de los sábados y después lo movieron a de lunes a viernes si lo movieron el lunes a viernes y lo pusieron a nueve de la mañana y luego lo bajaron a las seis de la mañana yo creo que después lo volvieron a pasar en otro horario y después pasó a la visión con la visión sobre la misma gente de univision pues no importa absolutamente no importa pero eso para darle este tipo de matiz de información a ustedes aquí estamos viendo el máster chespirito ahí vemos el avance de la telenovela de la dueña ahí estamos viendo el galán y la protagonista estas mujeres ya tú sabes que con actitud la dueña el próximo lunes o sea que ella ya estaba en la semana que se terminaba la definitiva que se terminaba la la novela de maría josé voy a adelantar esto porque yo no me interesa para nada no me interesa para nada esto de por sí no me interesa porque vamos a ver el anuncio de coca-cola será el anuncio de coca-cola de que unos hielos ahí y que lo van a echar ahí supuestamente bla 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 y entonces otros anuncios coca-cola tenía el anuncio de siempre coca-cola y hay un detalle con respecto al anuncio y aquí en los eeuu ellos ponían siempre refrescantes siempre buenas siempre delicioso siempre coca-cola pero en otros países se ponía siempre coca-cola en los eeuu siempre delicioso siempre coca-cola no entiendo en el público anglosajón se ponía o lo es coca-cola no entiendo por qué en español había que ponerle dos cintillitos nunca lo logré entender pero siempre el eslogan es siempre coca-cola en la república dominicana siempre coca-cola en méxico siempre coca-cola en todos los países siempre coca-cola ah no en español en los eeuu tiene que ser siempre deliciosa siempre coca-cola cuál era el fin de eso yo no sé sinceramente nunca logré entender por qué yo tenía que siempre a no porque hay que verse totalmente totalmente diferente yo no le veo sentido honestamente bueno vamos a continuar vamos a seguir viendo más vídeos aquí y allí vemos a este es el anuncio de bienvenido de los domingos lo que pasa que una visión a la día de la noche no tenía programa y decidió poner vamos a poner bienvenido porque para de un secreto bienvenido era uno de los programas más populares y hora de la noche lo jueves la noche son un toque de que era señores uno gozaba yo me reía en cantidad con el programa de bienvenido los mejor de bienvenido el domingo sólo una gozadera total que tenía con el programa de bienvenido los dos entonces ya después de esta vamos a ver ahora viene el siguiente anuncio que es el anuncio de maría de caminos cruzados ahí vemos más o menos de qué se trata la novela ese mariana levy estamos viendo ahí y besándose ahí cuando ahí también nos y le pegan una galleta por my poma y si no le suelta a mi hermano la masacra por total pero que se necesita yo yo nunca entendido siempre donde saca siempre la gente como tamarga tiene con su alma de fuego pero por qué por qué incidí en la violencia de por dios maría celeste ese es un avance de lo que va de lo que viene durante la semana en camino de que maría celeste en camino cruzado yo me crucé ahí estamos dando el bombe de camino cruzado camino cruzado era a las 7 de la noche que se pasaba por univisión para que la gente tenga más o menos y y entonces estamos pidiendo ya la culminación de este importante recorrido de univisión esperando que a todos ustedes definitivamente le haya gustado este recorrido de 1995 una vez más si quieren ver esto totalmente completo yo les recomiendo que visite la página vayan y busquen promos y anuncios de univisión 1990 y julio 1995 de nuestro amigo panón y 6 ahí ustedes van a ver mucho más anuncios de lo que hay yo solamente me enfraje en poner solamente los anuncios del canal únicamente y para hacerlo más corto como le dije este vídeo lo había subido antes pero vos crees porque tuve problemas yo espero que con estas vídeos reacción el vídeo tenga otro tipo de valor y entonces puede entonces ser publicado aquí en mi canal de youtube así que además y caballeros muchísimas gracias por visitar este vídeo por ver este vídeo que la vídeo reacción de univisión y no se desespere que yo sé que mucho tan desesperado por ver tanto de anuncio de univisión por el momento le tengo que dar un poquito de descanso pero de que viene próximamente va a venir próximamente más tanda de anuncio pero en lo que la cheva y viene le voy a dejar a ustedes con estas siguientes reacciones que le he hecho a univisión en otros años para que ustedes disfruten cuál ha sido mi opinión y algunas informaciones que yo he dado en estos vídeos de este canal de youtube así que muchísimas gracias damas y caballeros y nos veremos en el siguiente vídeo nos vemos chau